Muy buenas pilotos, hoy os voy a presentar el nuevo Happy Model Mobula 6, un dron cuyos motores 0802 de 19.000 kV, electrónica todo en uno, cámara Runcam Nano 3, 20 gramos de peso y una agilidad y potencia increíbles convierten en uno de los mejores Tiny Boots 1S que podemos comprar en estos momentos. Ya veréis al final del vídeo como nuestro amigo Nitram le saca literalmente chispas, pero antes vamos a conocerlo. Adelante vídeo. Aquí tenemos la caja del Mobula 6, veis que es una caja muy pequeña, y vamos a abrirla a ver qué tenemos dentro. Uno, dos, cuatro baterías de 300 miliamperios y 3,8 voltios, estos HV y 3060C. El Mobula, una bolsa con herramientas para sacar hélices, cuatro hélices, un destornillador y varios tornillos, un pequeño cargador de esos de USB y unas instrucciones en las que yo creo que lo explica todo, como bindear, como ajustar los modos, todo, todo, todo. Esto es por lo tanto todo lo que nos llega en la caja y como siempre vamos a echar un pequeño zoom sobre el dron. Lo que es el dron, pues veis que es muy pequeño, entra en la palma de mi mano, es del tamaño de los US-65 o UK-45 de Isshin, pero tiene la ventaja de que es todavía más ligero que estos. Es muy simple, veis lo que es el frame, bueno, parece bastante flexible, por lo que no creo que tampoco se rompa, no va a resultar como en los US-65. Exteriormente tenemos esta canopy de la que sobresale esta antena que entiendo que es la del VTX y en el otro lado veis que también hay una antena doblada que es la del FR-Sky. Los motores son unos 0802 de 19.000 KV en comparación a los del US-65 o UR-65 lleva motores 0603, por lo tanto que son un poquito más grandes y también más potentes. Como veis el peso está un poquito por debajo de los 20 gramos y las medidas son 80 por 80, 37 milímetros de alto y 65 milímetros la X entre las helices. Para ver las piezas vamos a abrir la canopy y vamos a ver el interior. En el interior como veis solamente tenemos una placa y en esta placa está insertado el VTX que es esta antena y lo que es también el controlador que es esta otra antena. Es una placa Crazy VF4 Lite Flight con ESC y VTX incorporado, sensor Giro MPU 6000, ESC de 5 amperios, BL-IS DSHOT 600. El receptor tenemos dos opciones, tenemos FR-Sky o Flysky. En el FR-Sky tenemos un D8 que podemos cambiar entre EU y non EU y en Flysky tenemos la opción de 8-14 canales. Estos dos receptores, el Flysky y el FR-Sky en los dos casos da de 100 a 200 metros de distancia. Lo que es el VTX es un VTX de 25 milímetros de potencia, tiene Smart Audio y 40 canales que bueno juega en conjunto pues con el OSD de la placa por lo tanto nos da toda la información e incluso pues desde el OSD podemos cambiar los canales y yo creo que incluso desde el OSD no sino que sólo desde el OSD porque no tenemos ningún botón para el VTX. La cámara que veis aquí es una Runca Nano 3 con un CEMOS de 1 tercio pulgada y 800 TVL y luego como veis pues en la parte de abajo tenemos lo que sería la conexión USB para conectar al Betaflight y luego por otro lado la conexión para las baterías que es un PH 2.0. Finalmente como comentario veis que la cámara con estos dos tornillos la podemos mover y cambiar el ángulo de inclinación de forma que podemos ponerlo más o menos. En este caso yo creo que está un poco hasta excesivo, lo bajaré un poquito. Una vez que lo bindeas ajustas los sticks y los rates en el beta a tu gusto, pones la batería y es cuando empieza la diversión con este pequeñajo. Lo primero que llama la atención es la calidad de la imagen que tiene con la Runca Nano 3. Es una imagen muy buena, bastante mejor de la que había visto yo hasta ahora en este tipo de drones y muy comparable pues a la que tienen los drones de bastante más tamaño. La verdad es que no os va a defraudar y como siempre pues el DVR que os estoy poniendo aquí no hace justicia. Lo que es el rango de vídeo, el VTX funciona bastante bien. Yo creo que paralelo o muy similar, igual diría al resto de Tiny's de este rango, de lo que son de los de 65 milímetros y 1S y el manejo lo que es el alcance RX, lo que es la emisora, pues no queda por debajo del vídeo. Antes he perdido señal de vídeo que lo que es el RX, al menos en mi caso. Lo que es el vuelo, pues como os comentaba, un vicio. La verdad es que este drone va de cine. Con una batería te puede dar en torno a dos minutos y medio, igual lo puedes estirar a tres minutos si no le metes mucho caña, pero yo creo que anda por los dos minutos y medio. Y lo bueno que tiene es que es un drone muy obediente, digamos. Allá donde quieres que vaya, va él. Tú lo diriges y no te hace ningún raro, no te hace ninguna cosa extraña. Vuela muy bien. A mí me ha gustado mucho porque es que incluso lo he metido por sitios en los que yo antes ni se me ocurría meter un drone de este tipo. Yo alguna vez que he intentado hacer un circuito aquí en casa, pues era un desastre. Y ahora con este pequeñajo, pues he puesto unos cuantos aros y bueno, he conseguido pasarlos sin ningún problema. En cuanto a Tiny's de este tamaño, de 65 milímetros, en comparación a los que yo he probado antes, yo creo que es un paso adelante. Se nota que en lo que es un año hemos mejorado y yo lo recomendaría porque bueno, está en un precio medio, 78 euros más o menos, casi 80, con cuatro baterías que se sitúa pues incluso por debajo del precio que pueden tener algunos de sus competidores. Y la verdad es que los 20 gramos de peso se notan. Tiene unos motores potentes y puedes meterle mucha, mucha caña. A continuación os pondré el vídeo de Nitram y veréis lo que es capaz de hacer este canijo pues en unas manos ya entrenadillas. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado el drone, me ponéis en vuestros comentarios qué es lo que opináis sobre este canijo y nada, nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!